Nos encontramos en el barrio Reconquista, sobre pasaje primero de mayo, en donde este fin de semana un joven murió de una certera puñalada. Según el testimonio del tío, habría sido un reclamo porque el agresor estaría robando pertenencias de otro vecino. Nosotros aquí, el changuito iba robando y este le reclamaba que no vaya, que tiene que andar robando en el barrio. ¿Tu sobrino le reclamaba? Le reclamaba, porque tiene que andar robando en el barrio, porque siempre roban aquí, vienen de otro lado, roban aquí y los culpan a los de aquí. Entonces, eso le reclamaba, iba llevando herramientas a él. Y él seguido así, media cuadra, ha cerrado el auto y yo alcanzo a ver que uno sale disparando. Y me voy por atrás y lo veo a ese y le digo, ¿qué pasa, Fabio? No, va a estar robando aquí. Se agarra, se levanta la remera así y ya le he visto lleno de sangre. Y no podía llamar a la policía, a la ambulancia, nada. Y se da vuelta a él, ¿cómo puede venir para acá, a este lugar? Para volver y se me lo, que se me lo querió caer, lo he abrazado yo y ya se me lo entregó. Y le tenía, le tenía abrazando ahí, junto al palo borracho, así. Un chico ya muerto de sangre hoy. Uno de por qué está muerto, todos son buenos. Pero no es ser una excelente persona. Ni para saber que él estaba ahí, porque ni sombra no hacía. Muy bueno, pregúntale todo aquí, lo que eres, chico. Hemos estado aquí y bueno, y ya era hora, digo, corto la música. Y corto la música y guardo todas las cosas, todo, y me voy a acostar. Y hace unos 20 minutos me llaman, que lo nincó Fabio. Y me levanto cogiendo, veo, ahí yo lo nincó, me voy cogiendo para allá, ve, no había nadie. Luego me cambio, porque se desabrigó, que me cambio, cuando salgo, salgo por él, y ahí estaba la policía, que no, Fabio muerto. Entonces estos chamos sacados, se me agajaron, que han ido para allá, ve qué pasaba, y todo, qué tal, bueno, ha visto como, pues, mal chamos, ¿no?